Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Lucía Uribe, soy una de las propietarias de Little Tokyo Street en Bogotá y hoy les vamos a enseñar a hacer el montaje de un ramen tradicional asiático y les voy a decir en este momento los ingredientes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es iniciar con el montaje. El montaje se comienza con la base de la pasta de arroz y la vamos a poner en el fondo del plato tratando de que quede acomodada como una camita para poder poner los ingredientes. En este tipo de platos es muy importante la belleza del plato al momento de servirlo. Procedemos también a poner el cerdo. Primero, siempre vamos a poner primero los elementos más pesados y los vamos a organizar en el plato. Vamos a tener en cuenta que este plato es como nuestra obra de arte, la que vamos a ir organizando para que se vea muy muy bonita y vamos a ir poniendo lentamente cada parte del plato. Ponemos el huevo. El huevo es un huevo que se le llama anitamago, está cocinado levemente, menos minutos para que la yema siempre esté cremosita, para que cuando la persona la coja con los palitos derrame más la yema para que genere más sabor en el caldo. Lo que vamos a poner también es un poco de algas wakame que están deshidratadas al poner el caldo caliente. Va a hidratarse y se va a ver mucho más bonito y a nivel visual el plato es más especial. Vamos poniendo los hongos shiitake. Los hongos shiitake están marinados en salsa de ostras y le da otros aspectos de color al plato como tal. El caldo siempre debe estar muy caliente, hay que tener en cuenta que estos caldos de ramen lo que tiene de especial es que son cocinados más o menos por 5 horas, con muchos huesos, carne de cerdo, tiene verduras, salsa de pescado y el de nosotros tiene algo muy especial que es mantequilla de maní. Bueno, es importante que sea suficiente caldo que pueda cubrir la pasta, pero sin que tape los ingredientes de lo que estamos organizando. Entonces debe ver muy bien la pasta, los hongos. Siempre visualmente debe estar muy decorado. Entonces vamos a ponerle a la carne un poquito de ajonjolí. Siempre si la carne está así, entonces el ajonjolí debe ser blanco. Nos gusta mucho decorar el huevo con un poquito de chili flakes, que son el ají en polvito y en hojuelas, con un poquito de ajonjolí negro. Siempre debe ir decorado con cebollín y un poquito de aceite de sésamo. El aceite de sésamo nos ayuda a reforzar un poco el sabor. Este tipo de plato se hizo popular, era popular en Asia, porque las personas que trabajaban en obras o trabajos muy fuertes, comían este tipo de platos porque es hipercalórico. Entonces les generaba muchísima más energía en el momento de trabajar. Cuando se vino la Segunda Guerra Mundial, se popularizó y las personas se llevaron todo el conocimiento de la comida china hacia Japón y empezaron a crear un montón de sabores y platos a partir de la receta que aprendieron en China. En Japón ahora es muy popular porque cada persona crea su caldo, su base, que es lo que les he explicado anteriormente, los caldos son cocinados a más o menos 5 o 6 horas o hay caldos que llevan hasta 12 horas. Porque es lo que genera el sabor. Entre más sobras esté el caldo con el cerdo, va a verse mucho más lechoso el caldo. Hay caldos que solamente llevan algas, hay caldos que son de pollo. Dependiendo del tipo de restaurante, va a haber como una tendencia mucho mayor en el tipo de caldo que usan. Bueno, el cerdo que nosotros hacemos está marinado en un poquito de sake, soya, le ponemos un poquito de azúcar morena, todo eso lleva marinado más o menos de 2 a 3 horas para luego pasar a sofreírlo, que quede con una textura blandita, no puede quedar muy duro, debe quedar jugoso. Nosotros hacemos todo ese proceso, la pasta que ven acá está de color rosa, porque la hacemos con un poquito de pigmento natural de remolacha. Y es como el color insignia de la ramen que utilizamos y que vendemos acá en Little Tokyo Street. Bueno, así queda el montaje de este plato de ramen, que realmente visualmente es muy bonito y que es lo que debe atraer de un plato de ramen. No solamente debe ser delicioso, sino que debe ser muy bonito, debe ser fotografiable y a la vista, al generar como esa parte tan bella visualmente, también te da muchísima hambre. Los invito a que nos conozcan en Little Tokyo Street. Nosotros lo que hacemos con la comida asiática es, tratamos de no hacer comida fusión, sino que usamos todos los ingredientes asiáticos tradicionales para crear cada plato. Todos los platos están cocinados con todas las recetas tradicionales de cómo se debe hacer un plato, como si estuviera hecho directamente en su país de origen. Los invitamos para cuando quieran venir, estamos en el barrio La Castellana y nos encuentran en redes sociales como Little Tokyo Street. Y esperamos que les haya gustado este montaje, que les haya parecido muy bonito y que puedan visitarnos pronto. Gracias. 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 Gracias.